¡Estoy a punto! ¡Ello, Silver! Todo un vaquero de la manualidad. ¡Qué bárbaro! Mira, con eso hubieras fulminado a tu enemigo, porque si le cae esto en un dedo a alguien... Que nadie se le ocurra meterse con Berta, ¿eh? Con eso ya me fulminó a mí. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, 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 está bien, cásense, pero yo me quedo... ¡El vaquero de la manualidad! Sí, quédense juntos, pero yo me quedo el morralito. Pero acá vemos el morral. Ok. Bueno, aquí ya vamos a hacer la última parte, que es pegar... Se le acerca para ponerla nerviosa. Le tira el aliento cerca, la pone nerviosa, le tiembla la mano, se cose los dedos... Está aquí cerca, bueno. Y eso que no se bañó. Mira, la verdad es que es muy buen mozo, ¿eh? Parece que no se baña, pero sí se baña. Sí se ve. Sí, sí le entro al baño. Te lo juro. Ok. No, pues ya... No, porque en las mañanas siempre que llega huele rico, entonces es un, este... A ver. ¿Eres fachoso así a propósito? O... Mira, también lo puedes entrar aquí. También. Entonces ya no necesitan ayuda. No, ya solitos llegamos. Ya no puedo ser Celestina con ellos. Ok. Ya está. ¿Ah, ya? Ya acabamos. Ya acabamos. No te lo puedo creer. Casi, casi. Pero tú y yo de empezar, ¿no? Sí me ocurría que podríamos ponerle tal vez unas piedritas. Le podemos poner todo lo que se te antoje. No, aparte con eso del peace and love. No, bueno, pues ya. El otro enamorado. Sí, pero es que desde que entraste... Yo dije, con esto seguro. Es el George enamorado de la Berta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, entonces, ¿qué le vas a poner, Dani? Pero no te dejes. No te queremos perder todavía. Ni mujeres ni yo. Queremos perderte. ¿Qué tal que luego va? Te encierra y te pone a hacer morrales para vivir y para vender. Sí, ¿verdad? No. Para que ya no trabaje en la isla. Para que ya no trabaje en la isla. Para que ya no trabaje en la isla. Para que se haya secuestrado. Te podía llevar a la isla de Holbox. Imagínate todo el día en bikini. No, no. Haciéndome morrales. Eso quisiera yo todo el día. Estar en bikini todo el día en la playa. Ay, no. Ok. A ver, entonces, ¿qué vamos a elegir? Este, tú eres aquí la que le sabe así chido. No, pero es a gusto de ustedes. A mí, a mí sí me ocurrían estas dos piedritas. Una chiquirón y piedritas porque son como rojas. Chicas, ¿puedes meterle una pluma en algún lugar? Ah, es que sé. A ver, viene la pluma. Viene la pluma. Roja. Amarillano. Ok. Mientras vamos a... A ver. Híjole, ya se me cayó la pistola. ¡Uy, uy! No, bueno. Eso sí está peligroso. No, pero ahorita la... Todo por servir se acaba. O sea, es normal. Se le ha caído. ¿Y desde aquí? Hasta que no se cae. Acá, acá, acá. ¿Qué? Otra, ¿no? Para que fueran dos. Díseme. Bueno, mejor no digo. Lo hubiéramos pasado una puntadita por aquí porque si no se nos va a caer, ¿no? Sí. Pero bueno, ya no. ¿Qué trance? Otra pluma. Otra pluma. Mientras vamos a... ¿Otra pluma? Sí. ¿Dónde quieres, Diana? ¿Dónde quieres las piedras? Andas viendo a Berta, tú. Da igual. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? La anda viendo a Berta. Ahí está. Así. No se pasen de listo, chavo. Sí. Así lo puedes aplicar y lo que vamos a hacer es... Estás al final, ¿no? Al final. ¿Qué le están poniendo? Una gotita. Ajá. Y lo vamos a aplicar así. Ok. Mira nomás el morralazo que estamos cocinando aquí. Si quieres que se vea como la orillita dorada, le podemos poner más pintura. ¿Ese me lo vas a poder regalar o me lo vas a vender? Hay que ganárselo, la verdad. Nada es gratis. Nada es gratis. Oye, ¿cómo qué quieres que truqueemos? Pues no sé, ¿cómo qué será? Un masquito. ¿No? No, sí, sí. Puede ser gratis, ¿eh? Tal vez. Oye, ¿no? Te puedo hacer un buen masaje. Pero según yo, los chicos son los besitos... ¿Sí? A la onda, sí, Nueva Zelanda. Según yo, los chicos son besitos así de piquito de boca y boca así. Eso son. Un masaje, pues estaría bien. El masaje. Sí, te lo podría andar. Y eso nos... Dile que te lleve al temazcal. Al temazcal. Al temazcal. No, buenas sugerencias. Sí, Adriana. No, no. Por lo menos que te relajes, ¿no? Es que sirva de algo. Ya, si te vas a dejar querer, pues por lo menos que... Que lo disfrute uno. Claro. Eso es básico. Es común. O no, señor vaquero. Hay que disfrutar. Yo espero que Chica Pau no esté enojada conmigo. No, porque habría de estar enojada, hombre. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué va a estar? ¿Qué, Chica Pau? O sea, Chica Pau, Chica Pau. O sea, de gemelos y todo. Y el otro aquí de coqueto. Mira nomás. Mira nada más. Mira, nada más. Y avísenle que estoy buscando cómo hacer dinero para los chavos. O sea, válgame, Chica Pau. A ver, lo he dicho antes. Sí, no. No te digo. Ya la otra, ya trae premio en la barriga, gemelitos y todo. Y este aquí de... No fui yo. ¿Qué pasó? No fui yo. ¿Qué pasó ahí entonces? O sea, ¿cómo va a estar el asunto? Es libertad, no es amor por doquier. Hay que vivir el amor responsable. Yo vendemos manualidades para mantener a los chamacos. Ok, ok. Lo voy a pensar entonces. Ahí ya. Se ve bonito. Ahora... Me gusta. Las plumas del joven. Las plumas del joven. ¿Alguna vez, o sea, en buena onda, alguna vez le has tenido que decir a alguien, lo voy a pensar? ¿Ustedes lo han tenido que decir? Claro. Por supuesto. Y lo voy a pensar... Digan, digamos a los chavos. ¿Qué significa? Nada más aguanta tantito, ¿no? ¿Sí? Que no estés corungando, hombre. Porque yo siento que es más bien un... ¿Qué? Siento fuego decirte que la verdad no, compadre. No te creas, ¿eh? No, no siempre... A veces es mejor decirlo, vas a pensar. Porque qué tal que... De verdad no sabes qué onda y para qué te precipitas. Hay que conocer primero dónde está pisando uno. ¿Dónde está pisando uno? Sí, sí, sí. Pues... Pues sí. No, claro. Así nada más como así, ¿no? ¿Sí? O sea, no hay que pisar uno. No hay gallo pisando así por todos lados, pues no, no. ¿No? No, no. Así no. No, pues no. Ahí va. Entonces, ¿y el joven ahora qué va a hacer? No ha hecho nada. Ay, he echado... O sea, ibas a coser y no cosiste. Es que me... O sea, la atoraste, nada más nos hiciste más chamba. Es que no les presumes los que tenías ya hechos acá. ¡Madre mía! ¿Qué tal este? No, qué chulada. No, hombre. Es muy difícil poner todos los aplicativos. ¿Tú lo hiciste? No, claro que no. Y leo corazón y piso. Es con esta pintura, ¿verdad? Es con esa. ¿Aquí le podemos poner, miren? Para que vean... Es súper fácil. Para que vean que es real. Apreta, lo hicimos todo frente a sus ojos. Bueno, lo hizo, ¿verdad? Aquí. Sí. Luego, luego ya se quería adornar con mi Bertita. O sea, lo tienes que poner, sí, entre las dos telas. Ah, ok. Para que no se caiga o qué. Para que no se seque, no se despegue. Y ya como se caiga al lado... Pero, ¿verdad? ¿Cómo también ya hice que le temblara la situación a Berta? Ya, ¿qué tal? Yo que soy la del mejor pulso. ¿Nos permite? A ver, vamos a ver. 30 segundos, Jorge. No, 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 no caigo. Ahí está. 30 segundos, no más. Sí, porque... Para que no quede hecho el cuesto. Sí, aguantas 30 segundos, ¿no? Sí lo logró, ¿eh? Ponerme nerviosa, mira. Mira, Jorge, ¿sí aguantas? Pues es que no sé, ya me estoy empezando a... ¿A desesperar? Sí. ¿Y lo aguantas un 30? No, no aguantas. Uy, fácil, 30 segundos, fácil. Ok, ya casi acabé. Bueno, con 30 segundos casi, ¿no? Y ya nada más hay que esperar a que seque, ¿no? Pero se va a ver bien bonito. Y va a quedar así, brillosito como este. Qué bonito. ¡Guau! O sea, ¿eso se va a hacer dorado? Eso se va a hacer como este, doradito. Oye, pero, Berta, aparte de irte a secuestrar del programa de mujeres... Que me hayan robado de allá. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cómo puede hacer la gente contacto contigo para saber lo que haces, a lo que te dedicas? Bueno, les doy mi mail. No, nada más les puedo dar mi mail, que es betybocet, arroba, hotmail, punto com. Betybocet. Ajá. Con B de burro. Las dos. B de buena. Ajá, con doble T y griega. B de bonita. No, no, no. Betty con doble T y griega. Bocet, como de Miguel Bocet. Como de Miguel Bocet. Ok, exacto. También la pueden encontrar en la isla de Holbox, haciendo el líquil. Y ya luego les digo, ¿qué tal está la isla y cómo me fue en la isla aquí con el vaquero? Como de las palmeras y los cocos, ¿no? Y las cosas allá, ¿no? Pues señores, no se pierdan, no se pierdan toda la semana, Espacio Creativo. Acuérdate de seguirnos en Facebook, Berta. Claro que sí. Estamos como Espacio Creativo Programa de Televisión. Ok. Ay, nos vas a encontrar, luego le vas a ver la foto de las barbas de mi querido George. Y en Twitter, ¿tienes Twitter? No. Ah, pues si abres Twitter, nos tienes que seguir en arroba guión bajo creativo TBC. Sí, ahí estamos para que nos sigas y estemos siguiendo nosotros a la isla, ¿no? O en mi Twitter, en mi Twitter, ya tengo Twitter. Sí. Es arroba Berta guión bajo Jorge guión bajo forever guión bajo. ¡Ah, ya! No es cierto. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, gracias, Berta. Bravo. Gracias por haberme venido. Pues muchas gracias, chicos. Este fue un capítulo más de Jorge y sus aventuras con Berta. Este se va conmigo. Este se va conmigo y este se va conmigo. Adiós, bye.